Hay información sobre Iturbe, el portero canterano del Atlético Madrid que viene ni más ni menos que de Fabrizio Romano. Ha comentado que el Atleti está preparado para negociar la renovación de Iturbe, que termina contrato en 2025 y además varios equipos lo siguen, así que el Atleti quiere ponerse ya manos a la obra en renovar, en blindar a Alejandro Iturbe, que tiene un futuro prometedor. Bueno, ya vamos a hacer después el repaso de los internacionales, pero ya por adelantar un poco con la Sub-21, fue titular el otro día con España, en esa victoria ante Bélgica 1-0, también jugaron Barrios, Samu Morodion, que jugaron 83 minutos, así que victoria importantísima con la Sub-21 y Iturbe siendo importante con esa selección. Hablando del B y bueno, de la cantera del Atlético Madrid en general, el Atleti, según ha informado Jean-Louis Dragón, está muy atento a Sidney Osazoua, que es el delantero actual del Leganés, que ya estuvo también en la cantera del Atlético de Madrid, pero aunque es verdad que se está muy atento a Sidney Osazoua, el Atleti lo primero que quiere hacer es renovar a Omar Jané, que ya comentamos el otro día, que despierta el interés de muchos equipos importantes de Europa, sobre todo de Alemania.